Los planteles escolares se han convertido en un blanco fácil para los ladrones. Se aprovechan de los fines de semana y días de azueto para entrar a robar. Tal es el caso de lo que sucedió en el Jardín de Niños María Montessori, en la colonia Benito Juárez. Este ya ha sido objeto de cuatro robos en lo que va del mes, y más de diez en el ciclo escolar. Dentro de este mes de mayo, apenas estamos a 20, ya llevamos cuatro robos. El día 8, el día 13, el día 16 y el día de hoy, 20 de mayo. Los ladrones afectan directamente a los más de 80 niños que toman clases en esta escuela. Los dejan sin material, sin electricidad, mobiliario y aires acondicionados. También robaron cajas de vitropiso y pega azulejo, además de las cámaras de vigilancia que estaban por instalarse. En el mes de junio a octubre, estuvo instalado aquí por las 6 de abril el camioncito de videovigilancia, 24 horas, cuatro meses. El día 20 de octubre se fue, 22 de octubre empezaron los robos en el plantel. El día de hoy se llevaron mesas, sillas y pues para el colmo lo que es los sanitarios y dos lavamanos. Un mueble del baño, que se llevaron lo que son siete cámaras de videovigilancia que ya habían robado en un año anterior. Algo similar ocurre en la primaria Plutarco Elías Calles, en donde desde enero empezó la racha de robos y no se ha detenido. También se quedaron sin cableado y hasta una placa desapareció de la escuela. Se metieron a los baños, se llevaron todos los pedacitos de tubo de cobre, es más el daño que hacen que lo que les puedan dar por esa cantidad de material. Entonces lo que estamos haciendo nosotros, haciendo un llamado a las autoridades para que nos den la mano, porque si esto va a seguir así, pues al rato se va a acabar el plantel. Con imágenes de Abel Madrid, Clara Aragón, Meganoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!